Para el gobernador actual, retener Michoacán es cuestión de vida o muerte. Están listos de coaligarse con el diálogo para evitar que Morena consiga la gobernatura. Las mayorías en las diputaciones federales y locales y los 112 ayuntamientos. Nadie puede abanderar mejor que yo la campaña para alcanzar los 800 mil votos que necesitamos para una victoria contundente. Estoy dotada para mantener la unidad interna. Señora, soy Ignacio Moreno de PRD Encuentro. ¿Por qué cree usted que es el tiempo de que los michoacanos acepten que las dirija una mujer? Creo que hay una revolución mundial de las mujeres. Entonces, en todos lados ya se nota la presencia en los gobiernos de las mujeres. Michoacán no ha tenido nunca una mujer gobernante, gobernadora. Entonces, por eso creo que es tiempo de las mujeres en Michoacán. Gracias. Gracias.